A las 5 horas aproximadamente tuvimos un caso de robo agravado, del cual el víctima fue víctima de herida de arma de fuego. Bueno, este señor se disponía como todos los días para salir a trabajar, en donde al salir en la puerta principal lo sorprendieron tres personas de sexo masculino, en donde sin medial palabra efectuaron disparos de arma de fuego, del cual la víctima fue herida en la altura del hombro. Posteriormente, en forma muy violenta, le hicieron ingresar nuevamente en su pieza, en compañía de su señora esposa, lo redujeron, en donde empezaron a revolver todas las piezas, así también el ropero, y efectivamente encontraron en el interior del ropero dinero en efectivo de 700 mil pesos moneda argentina, como si también 8 millones de guaraníes. Bueno, esta persona se dedica al comercio, ¿por qué tanto dinero al poder del mismo? Efectivamente, este señor es comerciante, tiene su local comercial en la terminal de Unibus de Encarnación. Bueno, y estas personas llegaron en horas de la madrugada, tempranas horas entonces. Efectivamente, según menciona la víctima que todos los días, él a primera hora sale para allá, su puesto de local comercial, y estos sujetos ya le estaban aguardando, prácticamente manejaban sus movimientos. ¿Estos de los tres tenían armas de fuego? Según la víctima, sí, todos tenían armas de fuego, como así también refiere que uno estaba aguardando también afuera con armas de fuego. ¿Pero ellos están aguardando un vehículo automóvil o una motocicleta? Manifestación de la víctima, ellos huyeron a pie, como así también estamos trabajando con la gente de investigaciones, y también pudimos recabar datos de los vecinos que vieron retirarse cuatro personas a pie. Bueno, ¿en qué sector de este distrito fue el policía? Que vendría a ser en el barrio Santa Librada, Santa Librada de San Miguel. ¿Ellos actuaron con cara descubierta, encapuchado? Los cuatro aparentemente estaban encapuchados. ¿Dónde la víctima, qué se sabe, el revista de gravedad, el disparo que recibió? Está estable, está estable. Cada personal de esta comisaría lo auxilió hasta el hospital regional, en donde él mismo nos manifestó y nos dio los datos de lo ocurrido.